Corrientes, inauguraron la ampliación del hospital de San Luis del Palmar. Finalizaron los trabajos de refacción y ampliación del hospital Fernando Isidoro Valenzuela en San Luis del Palmar. La obra edilicia contempló la reorganización funcional y refacción de más de 600 metros cuadrados, interviniendo el sector de emergencia y las salas de espera. Qué buena, estas noticias siempre hacen bien en lo que sea la reorganización y el ordenamiento de todo lo que es, en este caso es salud, pero siempre bienvenido salud, educación, desarrollo social, todo lo que sea obras son siempre bienvenidas, ¿no? Sin duda que sí, tan importante como siempre.